Con honores a la bandera y una ceremonia realizada en el auditorio del plantel, el Instituto Tecnológico Superior Progreso celebró esta tarde su 22 aniversario. La ceremonia fue encabezada por la directora del TEC, María del Carmen Ordaz Martínez, acompañada de autoridades municipales y educativas, así como de maestros, alumnos y sus familias. Durante la ceremonia se anunció que el TEC Progreso recibió oficialmente la acreditación y certificación de su ingeniería en logística y también entregó un reconocimiento a Blanca Esquivel Chim, quien obtuvo el Mérito Tecnológico 2022 por su excelencia académica. Autoridades tuvieron a su cargo la entrega de reconocimientos. Por cinco años de servicio recibieron reconocimientos un total de 12 trabajadores, mientras que por 10 años de servicio recibieron reconocimientos Dani Baquedano Fuentes, Jorge Barroso Aguilar, Cris Gutiérrez Almeida, Manuel Herrera Nah, Lali Nick Quintal, Polen Martínez García, Jesús Martínez Ortega, Francisco Patrón Parra y Miguel Uribe Gómez. Por sus 15 años de servicio recibieron reconocimientos Luis Caballero Canul, Cintia Che Cantún, José Maldonado Bazán, Carlos Mota Pino, José Tullín Anguas, Katia Centella Vargas y por 20 años de servicio Fabio Hernández González y Rodrigo Mazún Cruz. Luego de la ceremonia se ofreció un convivio a los alumnos destacados, los docentes y sus familias en la biblioteca del plantel. Un único nación que se llama Padre. 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 Gracias por ver el video